Se me ha... se me ha girado... se me ha girado un poco el... se me ha dado la vuelta al estómago un poco What the f**k? ¿Qué? Estamos en un momento que el hype me come, amigos Ya hemos conseguido todo Las tres llamitas del fuego impenetrable del averno, amigos No será que se nos ha puesto fácil conseguirlo Por nuestra amiga la buena piraña, amigos Y tengo muchísimas, muchísimas ganas y hype, gente, acerca de ver la que tenemos preparada, chicos Porque nos vamos a ir a ver el final normal del juego Y luego tenemos cositas preparadas para más sorpresas, amigos Dreddy aún no se fue, bro Lo que sí que tenemos que hacer de una Es llevar las tres llamitas a la isla del zumbado Que es la que tenemos justamente enfrente Vamos a llevar las llamas ahí Y activaremos, no sé, como unos fuegos o algo así El tipo nos explicó Y desde ahí supongo que el tipo nos dará el artefacto que nos faltan Se lo llevamos a nuestro colega... A nuestro colega el Illuminati Y de ahí vemos, chicos, no nos queda mucho más indegame, amigos, que hacer... Bueno, o sea, a ver, hay cositas, entre comillas Porque también os recuerdo que nos quedaría, pues, hay algunas cositas que investigar más Aunque ya hemos hablado que no sé hasta qué punto nos renda, te quiero decir Tenemos una plataforma de pesca que tiene mucha velocidad y tal Pero la pesca con caña versátil es mucho mejor Los motores sí que hemos visto los últimos Nos quedaría alguna trampa de cangrejo, pero no me parece súper clave, chicos Además que tengo un hype por ver el final y me da igual lo que queda aquí Y las redes y tal, pues lo mismo os digo, chicos Hay algunas redes más que tienen como más espacio, más movidas Pero tampoco me parecen ultra claves, chicos Yo ya me he hecho el dueño del mar, así que esto es lo que hay, amigos Y ahora mi hype navega conmigo en este barquito, amigos Y nos vamos directos a por el locardo a entregarle la movida Y de ahí vamos partiendo, chicos Lo comentado Como me ha molado Se dice poco, chicos Como me ha molado el espinazo del diablo La mecánica de la piraña gigante La misión del faro Todo muy crema De hecho, os diría Llegaos a este punto, chicos Os diría que las zonas que me han gustado Gente De las cinco en las que hemos estado Yo creo que ha sido La del Kraken, broy Esa estaba de locos Esta El pantano no me gustó tanto, chicos No me gustó tanto O sea Los asaltamentes y tal Estos devoramentes o como se llamasen Estaban guapos Pero no tanto como los otros enemigos Pero la parte de que cuando los cazas y tal Y les ponen las trampas Esa parte sí estaba crema, eh Esa parte sí Porque mola, le meten la trampa y todo eso, ¿no? Pero la mecánica del bicho del espinazo del diablo La piraña gigante Que es como ciega, no sé qué Eso me parece una pasada Y la de Cuenca Estelar Con el Kraken gigante Y todo eso también Bueno, lo dejo ahí, chicos A ver Reflexiones y tal Pero vamos Vaya juegardo, chicos Uno de los indies del año Lo tenemos, gente Y es Dreadje Boy Y ahora Nos vamos De una A hablar con el señor Y esas son Yo creo que las estatuas que se ven aquí Estas que veis, chicos Son las que vamos a encender Os diría O algo así Nos comentó cuando vinimos Veremos, boys Que por cierto Yo creo que en esta isla No sé si examiné mucho las zonas Gente, de hecho tenemos una joluna de piedra Que yo no sé si las hemos visto, eh Ya que estamos Voy a mirarlo un poco La joluna de piedra del templo Tiene imágenes y textos antiguos tallados ¿Qué talla quieres mirar primero? El enjambre de criaturas pequeñas La talla muestra un banco de peces pequeños Rodeando un barco Los hijos hambrientos Solos no son nada Juntos la invocan Bajo estas palabras Alguien ha añadido una nota Toscamente tallada No dejes que te atrapen Qué malos Se refiere a las pirañas de la zona Las columnas de piedra Tienen imágenes A ver, qué más cosas hay La gran bestia sin ojos Están hablando del bicho de la zona Pues esto no lo vimos, eh Cuando entramos la primera vez Gente, estamos liados Creo que con la pesca del Del pez raro Y toda la movida Y no terminamos de examinar la isla esta Fallo por nuestra parte, amigos No podemos ser marineros tan malos La talla es de un pez Grande con los ojos tachados La madre ciega Cuando los hambrientos No pueden comer Ella se acerca Bajo estas palabras Alguien ha añadido Una nota toscamente tallada Ciega Pero puede oír a sus hijos Evítala a toda costa Esto nos hubiera dado Pista a guapas en su momento Pero bueno Cuida ahí El respiradero burbujeante La talla muestra Un conducto submarino burbujeante El aliento de la salvación Qué malos que pretenden Hacer daño Solo quedan los puros Bajo estas palabras Alguien ha añadido Una nota Toscamente tallada Protección Sigue el magma Encuéntralos ¿Cómo que el magma, chicos? Las zonas de magma Hacían huir a las pirañas Tiene bastante sentido, ¿no? Por lo que hemos leído ¡Guau! Qué bien nos hubiera venido Haberlo leído en algún momento, ¿no? ¡Ah, likes, chicos! Hubiera estado guapo Saber que la zona de... Cositas, chicos Vale, ¿podemos ir directamente A las estatuas O a ver con el flanático, amigos? ¿Hay algún barco naufragado Por la zona Que se supone que tengo que hacer? No Con este tío Bueno, le voy a preguntar No vaya a ser que haya un tesoro O algo Y lo podamos recuperar ¿Hay algún barco, reliquias, dices? Tal vez una como esta Saca un antiguo reloj de bolsillo Del interior de su túnica Estábamos buscando, amigos Unas gotitas de agua marina Chisporrotean Y bullen en el aire A su alrededor Vio que tú también sientes Atracción hacia él Me encontró durante mi rito De demostración Mientras buscaba A las criaturas de poder Debilitaba mi espíritu Cuando lo conseguí Pero con el tiempo Acabé apreciando Su extraña nutrición Está muy zumbado el señor ¿Cómo lo harás tú Cuando el ritual esté ¿Cómo lo harás tú Cuando el ritual esté preparado? Serás tú quien lo lleve consigo ¿Algo más? Nada, nada, nada Un montón de texto, chicos Muy interesante Bien Pues entonces Encendemos las estatuas Y nos van a dar el reloj Lo que necesitábamos, chicos ¿Pasará algo Cuando encienda las estatuas? Quiero saberlo La estatua sostiene Un crisol de piedra Está vacío Para adentro Ese fuego impenetrable Una llama fría Ruge en las manos De la estatua Y el fuego Se encendió No es mi cabeza Porque esté pensando Es el fuego De amigos Pues nada Del diri Volando Ruge en las manos De la estatua Que estatua quieres mirar La de la derecha Y con esto Lo tenemos todo A ver lo del ritual A ver lo del ritual Ya lo digo Aquí se encienden las estatuas Aparece satán Yo que sé Me lo creo todo En este juego En realidad Las preparaciones están terminadas El fanático te espera Va a invocar algo tocho Tiene sentido Deis cuenta ¿No? De la que se puede venir ¿Qué pasa? Las llamas están encendidas Oh, lo noto El frío de las profundidades Nos toca ahora No es el momento Ven Lo sigues por los escalones Del templo En la parte superior Hay un altar De piedra negra Sobre el altar Hay altas pilas De madera oscura Y húmeda Satán Saca un antiguo reloj Del bolsillo De su túnica Se balancea De forma hipnótica En la brisa Ya casi es tuyo Que marque el comienzo De tu viaje Y el final ¿Cómo que el final? Chicos ¿Cómo? ¿Cómo que el final, bro? ¿Qué ha pasado? Todavía Me voy a poner un poco Como de alerda ya, eh Todavía con el reloj De bolsillo En una mano Trepa a la pira Y levanta el pergamino Y comienza a cantar ¿Qué estás haciendo? Alejarte No voy a decir nada ¿Qué estás haciendo, bro? Te ignora El viento se acelera Rociando de agua De mar La zona alrededor del altar Una llama fría y azul Se eleva de la madera Mojada a sus pies ¿Para? Se ha encendido Mirad la llama Ahí detrás Chicos ¡Para! Su cántico se vuelve más fuerte La llama heladora Trepa por sus piernas Su cántico continúa Sin ningún dolor detectable En su voz ¡Está quemando! Levanta los brazos Hacia el cielo Y unos segundos más tarde La hoguera Se lo traga ¿Cómo? Se encoleriza Durante un momento Y después se extingue Abruptamente Una fría niebla Se acumula Brevemente En el suelo del templo Antes de que el viento La barra hacia el mar No queda ningún rastro No queda ningún rastro Del fanático Se ha quemado El tío inútil La pira está fría y húmeda ¿Qué? Se ha quemado Se ha quemado El inútil Él solo A ver Cada uno que haga lo que quiera Con su vida Pero Ten cuidado El fuego quema Chicos Yo lo dije El fuego quema O a lo mejor es un sacrificio Para invocar a Satan Es que me lo creo todo Inspecionar la pira El reloj Chicos Lo tenemos Coges el reloj de bolsillo Está frío como el hielo Cuidado Vibra en tu palma Y las manecillas giran salvajemente Bajo el cristal Se ha quemado El tío inútil De una Se quemó Pum Moraleja El fuego quema Y Y la lava Ahuyenta pirañas Esto Ahuyenta las pirañas Chicos Cositas Bueno Para la que te cuento Pero para saber Chicos Conocimiento del mar Cositas Es que hay que estar preparados Bien No ha pasado nada Aparentemente Pensaba He pensado Por un instante Que podría El ritual Hacer algo Lo he pensado Lo he pensado Chicos Pero no es el tema Bien Pues tenemos el reloj Gente Y ahora nos espera La que te voy con Dander Y la que te voy con Dander Va con teletransporte de barquito Amigos Lo hemos ganado Y ahora El buen Illuminati Me va a contar Para que quería Todos los artefactos Que esconderá este buen señor Chicos No me fío de nadie No me fío ni de mi sombrita Cuidado chicos Mira Me voy a poner el turbo Ya ahí a mano Para que te voy con Dander No se que va a pasar Por cierto Chicos Espérate un segundo Espera 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 Si hablo con este señor El juego ya termina Se entiende Porque ya tiene todo Entiendo Pues Lo hablamos medio de coña Gente Pero lo vamos a hacer Chicos Lo vamos a hacer Gente No No le voy a dar el reloj Aún chicos Vamos a esperar Hasta el día 89 Porque es una casualidad Bastante Bastante casualidosa Que estemos en el día 87 Sabes Eso estaría feo Gente Estaría feo No terminar el juego En el día 89 Referencias Jaja Así que Nos vamos Yo que sé Vamos a dormir Y ya está Dormimos Descansamos Dos días que nos vamos A nosotros mismos chicos A ver No es que haya sido Una casualidad En realidad Desde que empecé el juego He estado planeando Terminar en el día 89 Era algo que no os quería comentar Ahora Porque sería tirarse un poco el rollo Y la gente hubiera dicho Buah Ni de coña lo vas a hacer No vas a conseguirlo En 89 días Y aquí estamos Gente Gon 89 Final 89 Cositas gente Papá siempre va con las matemáticas Un paso por delante Lo que hay Venga Vamos a dar el reloj Chicos Lo que te cuento Ha quedado bonito Chicos Viernes Día 89 Y además Pasa en viernes Gente Ya sabéis que los viernes Vuelen a Vuelen a mierda buena Los viernes Sabes que se viene algo Porque es viernes Y es que No es casualidad Hasta el día de la semana Calculado Gente No digo nada Sube los escalones ¿Tienes el reloj ¿Tienes el reloj ¿Tienes el reloj de bolsillo? Sí Sacas el reloj Sus manecillas Una vez inmóviles Ahora se mueven De forma inexplicable En un rítmico forcejeo Tratando de avanzar Sin conseguirlo Lo colocas Frente al coleccionista Aunque han pasado Unas décadas Desde la última vez Que lo vi Como que unas décadas Amigo Se separó del reloj Cuando era joven Amigo No entiendo El sonido de sus mecanismos No se ha vuelto Menos desagradable Y con esto Nuestra colección Está completa He de admitir Que estoy sorprendido No creía que tuvieras La determinación Para un trabajo así Bro Me he hecho La ruta Homicider En Undertale Vencía Sans ¿Me entiendes? Determinación Es mi segundo nombre Bro Ok Y ahora Con estas cinco reliquias En nuestra posesión Solo falta una cosa Sospecho que ya lo sabrás ¿Requiere un sacrificio? ¿Qué quiere? ¿Mi sangre, chicos? ¿Era un vampiro al final? ¿Saber qué? Todo quedará claro Muy pronto Debemos emprender Un último viaje Pero esta vez Yo iré contigo Todo suena fatal, chicos Desde el Desde el encapuchado Full loco Que se ha metido a las llamas Desde ahí Todo mal Gente No entiendo Vamos allá Venga Advertencia Estás entrando En la fase final del juego Tu progreso no se guardará A partir de este momento ¿Quieres continuar? Sí 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 Una vez más Tu progreso no se guardará Se va a liar Bro Eh Tu progreso no se guardará Que sí Que yo voy con todo ¿Vale? Las reliquias se vienen con nosotros Deberíamos esperar A que la niebla Se vuelva más densa Con suerte Los mares No serán conscientes De nuestras intenciones ¿Qué quiere hacer este señor, chicos? Dos advertencias me han dado Esperando el momento adecuado Pero tiene que ser el día 89 Bueno, yo llegué en el día 89 Y eso ya cuenta Día 89 y la madrugada Buen rollito Día 90 Me has fastidiado la madrugada Que no Día 89 Bueno, nuestro destino Es la extensión abierta Al oeste de vértebra mayor Está señalado en el mapa No debemos pasar mucho tiempo En mar abierto Con un cargamento Tan significativo Date prisa El coleccionista está a bordo De tu barco ¿Está en la bodega? Estaría guapo Sale Sale El iluminati ahí tumbado En la bodega En fin Cuidado Cuidado, chicos Porque No huele muy bien Gente No viene No huele muy bien la movida Así que tenemos que irnos A la parte de atrás De vértebra mayor La que te voy contando Bueno, voy con el mejor foco De todos los tiempos, chicos Estoy viendo la marquita Vamos con cuidadito Se supone que llevamos Las reliquias No en nuestra bodega Las lleva él en la mano Chicos Let's go ¿Qué quiere hacer, gente? Que no estemos mucho tiempo En mar abierto, nos dice Bro, tengo el mejor barco De todo el océano Lo que necesites Me lo piden Mira, mira Voy de camino Y sigo pescando, eh Chicos, mira la red ¡Pum! Pescadito Soy un profesional Voy un poco tenso, eh A ver, no voy a engañar, chicos Navegar en la noche No es bueno, pero Porque el juego, claro Te incita A estar un poco tenso Este es el lugar Aquí fue donde Nos lo arrebataron Y donde podemos Recuperarla al fin ¿Qué está hablando, bro? Esto está muy turbio Mira que me he puesto La camiseta rojo sangre Por si se le dio Solo aquí Y solo Por lo que Hemos conseguido Abre el libro Y comienza a leer En voz alta Para liberar A alguien perdido Y congelado En el tiempo Lanza el reloj De bolsillo De bolsillo por la borda Y atrapado Por las cadenas De las profundidades Lanza el collar Por la borda Atalos a este mundo Una vez más Chicos Si esto No es satán Me perdí algo, eh Lanza el anillo Por la borda Abre la puerta A los cielos estrellados Introduce la llave En la cerradura De la cajita de música Ahora sale una tía Bailando Estaría guapo Pero no creo Y deja descansar A este mundo Agotado Lanza la cajita de música Por la borda Con la llave Sin girar La que te voy contando Oh, Dios mío No soy nadie Sin mi foco, eh ¿Qué es esto? ¿Una mujer? Bueno Me esperaba Cthulhu, bro Está normal, ¿no? Bueno, espérate What the fuck ¿Qué? 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 Se han cargado las ciudades Tú Esos vértebra mayor Gente Y la mujer ¿Quién es? Se revivió a la waifu Y trajo al Cthulhu Pero se ha cargado las ciudades Chicos Me he cargado el planeta Chicos Cositas La jubeta A ver, no quería decirlo Pero era el temazo Encima nos pone un temazo Bastante guapo, ¿no? Para cerrar Digo yo que sé Y mis trampas de cangrejo A un lado, eh O sea, la ciudad está reventada Pero yo voy a coger Mis cangrejitos ahora Desde que te estoy contando Me voy a quedar a ver Los créditos, chicos Por si pasan Por si me enseñan algo más Pero qué movida Me ha impresionado Un montonazo, chicos El bicho, ¿no? Gente Era locardimamente gigante Se me han puesto Los pelillos en modo alerta Un poco, eh Y entonces este Es el final normal Pero es el final malo, ¿no? Hay un final, bueno En el que no muere todo El planeta, digo O sea No sé Salí de pesca Me cargué el mundo El batending Es el final normal, ¿no? Y luego hay uno Que termina con felicidad Gente sonriendo Cosas Pero, ¿y entonces? ¿Puedes entregar A lo mejor la reliquia? O sea, ¿y se la escondes? ¿Te dice algo el tío? O a lo mejor hay un final malo Y un final peor O algo así O no Lo de esconderlo Es simplemente, claro Lo de esconderlo Es para que no salte el final A lo mejor, ¿no? O algo así He pescado una mujer, eh Se habla poco, chicos ¿Veis cómo me hacía falta La última caña? No hacía falta Investigar la última caña, gente He pescado una mujer Sin caña y sin nada, chicos Mira, con tu ex Salió mal O sea, digo No, bueno Casi Yo lo dejo ahí Bueno, pues hala Drenando las profundidades Pues estamos de nuevo En el menú, amigos Después de haber destruido el mundo Menos mal que no se guardaba, ¿no? Porque si no No habría mundo al que volver Amigos Voy a probar por probar A ver qué pasa Ir a la mansión Y no darle el reloj Pura curiosidad Ocultar la reliquia ¿Qué pasa? Las palabras que leíste No, esto nos da opciones de lo mismo O sea que Ahí estamos, chicos Yo por lo que sea Porque el mundo no se acabe, gente Creo que deberíamos guardar El reloj de bolsillo antiguo Y ya está Y ahora nos queda Sorpresita Sé Algo que podemos hacer Para sacar otro final diferente Ahora ya no sé Si me voy a equivocar Amigos Con la movida Pero El otro final, gente Lo tenemos Cerca del espinazo del diablo Chicos Se supone que en el espinazo del diablo Vamos a encontrar El último de los mensajes Embotellado, bro Y va a pasar algo En esas hildas Es lo que se me ha intuido Con comentarios y movidas Así que Creo que nos vamos a ir del tiri Chicos Día 89 de nuevo Algo que tengamos que hacer A ver Podríamos revisar Que no nos quede Ninguno de los mensajes Sé que para ese final Necesito Tener los 12 mensajes De las botellas Creo Que los mensajes De las botellas Explicarían un poco El lore de la mujer Que hemos visto Del final, yo creo Me he llevado al barco Al centro de la cuenca estelar Para ver las luces A ver Intuyo, chicos Yo creo que es la mujer Del illuminati La que hemos visto Ahí reviviendo A ver Revivir a los muertos Yo que sé A ver Para un viernes No está mal No me parece mal plan Supongo que aquí No lo cuenta, chicos Os lo dejo ahí, ¿no? Si lo podéis ver un poco Mazo, mazo, mazo De texto Y movidas, chicos Voy a ir a por O la hija, puede ser Pues también podría ser, chicos Algún familiar, gente O sea, que ha liado Todo lo de los artefactos Que era la duda que teníamos Chicos, también Por un lado Que no sabíamos si Los artefactos en sí Para qué los quería, ¿no? Y ya lo sabemos, chicos Era para invocar a Cthulhu Y para revivir a alguien Que está morido Ya está Duda resuelta Y nos vamos Como os comentaba, chicos Aquí que no sé Lo que va a ocurrir Pero creo que son Si estamos orientados bien Son estas islas Y aquí se supone Que hay un mensaje En la botella Que es el que nos queda Importante Se me ha girado Se me ha girado un poco Se me ha dado la vuelta El estómago un poco Un poquillo, chicos Eso que es Gente Es el bicho que nos ha atacado De chill Cuando nos salimos del mapa ¿Os acordáis que cuando Un chillido Más masculino Me salió en ese momento? A ver Porque no tengo la red De la última red Si no yo creo que lo puedo pescar Entre 20 barcos Lo pescamos Yo creo A lo mejor Entonces Lo importante es que necesitamos Que yo sepa, ¿eh, gente? Para esta movida Necesitamos 100% Todos los mensajes De la botella Si no, no lo podemos conseguir Y la historia Es que me queda uno Pero creo que el que me queda Está en estas propias islas Pero no sé dónde Así que vamos a buscar Un poquillo Y vemos Gente Eh Si no está aquí El último mensaje De la botella Chicos Vamos a tener que igual Darnos un paseo Importante Para conseguirlo Os lo digo Que yo Me voy a dar la vuelta entera Pero no lo veo Igual el bicho Será una ballena shiny Puede ser Yo no lo veo, chicos El mensaje Vale No está el mensaje En principio Pero Se supone que podemos Hablar con alguien aquí Y esto pues Tiene que ser aquí, chicos Hay un pequeño campamento Me imagino que es esto Eh Si Podemos atracar Se puede atracar Y es el único sitio Del mapa Que se puede atracar Y no hay un puntito, ¿eh, gente? Y no hay un puntito Cuidado Que ya empieza a rar A la movida, chicos ¿Qué es esto? Atracas junto a una vieja Barca de remos Hay alguien aquí Está encorvado junto a la fogata Murmulando para sí mismo Te acercas con cuidado El antiguo alcalde El antiguo alcalde ¿De dónde, chicos? De vértebra mayor El único alcalde Que hemos visto aquí, chicos Era el de vértebra mayor ¿Qué está pasando? O de vértebra menor Yo que sé por ahí, ¿no? ¿Lo has tirado al mar? ¿Qué? No sé de qué estás hablando No ¿Qué? El libro ¿Qué es esta movida? Creo que me confundes Con otra persona No lo entiendo, ¿no? Creo que me confundes Con otra persona No estoy teniendo visiones Eres tú de verdad, ¿no? ¿Quién piensas que soy? Se da la vuelta Retorciéndose las manos Le habla el fuego Fue él Él y su condenada mujer Ellos dragaron ese viejo libro Pero algo Algo envuelto en niebla Lo siguió Y atravesó el barco ¡Pum! ¡Ya está aquí la guerra! Está hablando del Illuminati Y su condenada mujer La que hemos revivido ¡Pum! Lore confirmado, amigos Sin leer texto Era muy puñito, bro De nada Por sacarte el lore sin leer El hombre hace crudos sonidos De explosiones Y gesticula ampliamente Con las manos ¡Pum! Todavía Hablándole al fuego Como si estuviera representando La historia para un niño Esa criatura Dijo que venía Por nuestro aliento ¿Qué criatura? Que hemos invocado En el otro lado Hablaba también Pero era enorme, chicos Igual habla y te traba Sin querer Que pronto Ya no lo necesitaríamos Y entonces La oscuridad cayó Una eternidad después Algunos Aparecimos en la orilla Y él Todavía Aferrando ese libro ¡Tíralo al mar! Gritábamos Mientras la niebla Avanzaba hacia la orilla Creíamos que seguramente Aún podía deshacerse ¿Qué libro? Pues el que tiene ese añor Plateado y carmesí El libro cubierto de su sangre No entiendo nada De lo que dices ¡Lánzalo al mar! El hombre cierra los ojos Con fuerza Mientras contiene las lágrimas Su voz se convierte En un susurro Por favor La cuidadora del faro Ella lo vio Ella sabe De dónde vino A dónde A dónde Tiene que volver Cuéntame más Sobre el libro Que sabe sobre la niebla Que tiene que ver La cuidadora del faro Con todo esto Chicos Os lo he dicho Muchas veces gente Que la cuidadora del faro Sabe cosas Siempre gente Sabe cosas Y no cuenta nada Y siempre que vamos A ver tener mayor Sale la cuidadora del faro A molestar Ya sabéis Lo sabéis Cuéntame más Sobre ese libro Plateado y carmesí Plateado y carmesí Se balancea de atrás Hacia adelante Mirando fijamente a las llamas Igual esto tiene más lío De lo que parecía Ella sabe cositas Vamos a visitarla A lo mejor Cuidado ¿Qué sabe sobre la niebla? Cubre esa cosa funesta Es maligna ¿No lo has sentido? Lo he sentido Porque lo he visto Y he flipado en colores ¿Qué tiene que ver La cuidadora del faro Con todo esto? Ella lo vio todo Ese día terrible Pregúntale Suplícale Dile que yo Pierde el hilo De sus palabras Y su cara se llena de pesar Vale No podemos hacer más Chicos De momento Tenemos que hablar Con la cuidadora del faro De una Y se supone Que de alguna manera Chicos Tengo que conseguir El último mensaje Si no Ya os digo O sea Es que no va a haber otra Bien Entonces Nos vamos A vertebra mayor Vamos a hablar Con la cuidadora O igual Tengo que pillar El libro del illuminati Y tirarlo al mar Tiene que tener Algún tipo de relación Con el final Chicos Probablemente Con el final Que estamos intentando Sacar ahora mismo Vale De una Estaba en vertebra mayor La cuidadora del faro Si no me estoy yo Equivocando Vamos Let's go Cuidadora del faro ¿Qué pasa? ¿Qué sabes Del antiguo alcalde De vértebra menor? Es El Intento no pensar en él Es un recuerdo doloroso Para todos Algunas noches Todavía me parece Oír el ruido De sus motores Pasando junto a la bahía Pero sé que se ha ido Y no quiero hablar Más de esto A ver El lore está un poco turbi Cuidado ¿Qué sabes Sobre el libro Carmesí y plateado? Se estremece ante la mera mención Del libro ¿De verdad me lo preguntas? Después de tanto tiempo Sabes que ha de ser devuelto Te mira con una profunda lástima Tienes que seguir adelante Tanto por su bien Como por el tuyo Toma el control Líbrate de esa cosa De una vez por todas Aclarado un montón de movidas Chicos Bien Como último recurso Chicos Vamos ¿Puedo hablar con él? O sea Bueno No tengo nada claro Chicos Voy a hablar con Illuminati Gente A ver si nos diera alguna opción De lo del libro Chicos Gente El coleccionista No existe Chicos ¿Qué tal dude? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias por ver el video.